El Perú eres tú, el turista tu amigo, ábrele dos brazos, dale una sonrisa, muéstrale con orgullo todo lo tuyo. El Perú eres tú, el turista tu amigo, ábrele tu casa, dale más ayuda, trámalo con cariño, él es tu amigo. El Perú eres tú, el turista tu amigo. El Perú eres tú, el turista tu amigo, ábrele dos brazos, dale más ayuda, trámalo con cariño, él es tu amigo.